Música Tenemos de aguja, ganchera, costilla que le damos Pátenle, a tragar, a tragar, a tragar, a tragar Miren nada más que tamaño de costillota Esto si, esto si es un tacote No, como en otros lugares que lo pican Ahí está el de costilla papá, no, no, no Música Yo vengo a este lugar porque los tacos están bien ripados La verdad que quedé lo doble de gordo Esto es en serio banda, siempre el limón tiene que ser en todo buen taco Ya me imagino esa mezcla entre el jamón, el queso, la tortilla de harina y la rachera Todo en un sincrotaco, vamos a ver que ondita Música ¿Qué le damos amigo? Vamos de bistec, suadero, rachera, aguja norteña ¿Qué le damos? Qué trenza mi queridísimo banda trago Sota, ¿cómo están carnales? Él los extrañaba tanto y qué creen amigos Hoy andamos en el Meritito Centro Histórico Aquí andamos en la avenida principal, eje central del downtown De la Meritita Ciudad de México A unos cuantos pasos la Torre Latino Y qué mejor, el cine Teresa Bandota, bienvenimos a conocer unos tacos rifadísimos Famosísimos tacos y osgar Tacos de arrachera, de costilla, de todo el show Y la estrella de la casa, los sincrotacos Vamos pues a ver que ondita con esos carrales El barrio siempre rifando En el Meritito Centro, vamos a ver que ondita banda Compáñennos Ya los vimos, ya vimos los taquitos Aquí están, bajando el metro alto del agua Caminando llegas Estamos llegando a los tacos y osgar Vénganse nada más Vamos a ver aquí ondita Vamos a ponernos un taquito A ver que show ¿Qué pasó mi y osgar? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? Manito ¿Ya enfriega va? Ya, dale Ya estamos aquí que dicen que rifan tus tacos A ver si es cierto, ¿no? Hay de todo bandita, ¿eh? De costilla, de bistec, de choriquesos Y también el famosísimo ¿Cómo es? ¿El queso qué o qué? El sincrotaco Ya ni sabe cómo se llama El sincrotaco, el sincrotaco Paso, carnal O sea, van a echarme un taquito Uno de costilla para empezar Para toda la banda que se les antoje Mira nada más qué tamaño de costillota Esto sí, esto sí es un tacote, ¿eh? No, no, como en otros lugares que lo pican Miren, ahí está el de costilla, papá No, 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 miren nada más Qué locura de taco, ¿eh? Vamos a preparar este taquito La papita Acá casera Todo el show Ya preparada Con su salecita Y toda la onda Mi y osgar, ¿qué salsita recomiendas? ¿La roja o la verde? La roja está Y cozona ¿Qué les parece si le aventamos de dos salsas? Ya saben que yo soy rejoto para el chile Pero tengo que complacerlos, banda Tengo que rifarme el físico por ustedes Para que vengan y prueben de lo chido ¿Qué le damos, amigo? Estamos de bistec, suadero, ajachera, aguja norteña ¿Qué le damos? Le damos de aguja, ajachera, costilla ¿Qué le damos? Sí, aquí en Tacos Diosga ya tenemos tres años Estábamos dos años aquí en la calle de Delicias Pero por la pandemia ya nos cambiaron hacia acá Y aquí tenemos un año Tenemos tacos de picaña, ajachera De aguja norteña, chorizo argentino, costilla Pues aquí viene la gente Y le gustan mucho los tacos Dicen que están muy buenos Que han probado diferentes en otros lados De ajachera Pero la verdad no Dicen que aquí sí están muy buenos Levanta, no pueden faltar los frijolitos El platillo típico de todo buen mexicano Un plato sin frijoles no rifa Miren nada más Vámonos, eh Los frijolitos Para sentirnos como en casa Como la jefa o como la abuela nos los prepara Apenas voy llegando y ya me atendieron bien chido Miren El limoncito Acuérdense el lema Todo buen taco y sin limón No es taco, eh Así es que tienen que llevar su limonzazo Así que a esos que no les creen Ay no me gusta el limón, gordo No, no, cómo no Ustedes avienten el limón para que sepa Porque si no No va a rifar esto, eh Débenme decirles que aquí los limoncitos Sí tienen jugo, eh Porque hay otros lugares que vas Y no más, no Hay que rifarse hasta en el detalle de los limones Porque eso es lo que le da el toque al taco Pero así viene lo rifado, banda Vamos a probar esto Que miren nada más Ni hay forma de cómo agarrarlo, eh Porque si están tantos quitos, eh Hasta se sale la carne Yo bole, banda A ver Tiene la mordida Que da calificación Y que da el toque a ver si es cierto que rifan Yo digo que sí Venga Con todo, con todo Vanadeta La mezcla de la salsita sí está picoso, eh Como dijo el Yosga La rojita pica Ahí tú sabes Grandita, miren No puede faltar la chelita, carnal La mejor combinación de un buen taco Con tu chela Y tus taquitos Y esto no es todo Se viene el famosísimo taco aquí de los tacos de Yosga El sincrotaco, eh Otra mordida, ¿por qué no? La especialidad que surgió fue la del sincrotaco Que la gente ha estado pidiendo mucho Lo puedes pedir de la carne que tú gustes Y pues ahora sí que la base La base es la sincronizada Todo hecho ahí en el comal Todo al momento Todos los tacos son al momento Así es que pidan sus tacos antes de una vez todos Porque se junta la gente Y luego los dejan hasta el último Y ya llegó el famoso La estrella del cantón Mira nada más La sincronizada, su quesito, su jamón Sincrotaco rifado aquí de los Yosga Vamos a ver qué ondita O sea, ahorita ya probamos el de costilla Estuvo rifado, ¿por qué no? Coquetón Y con su salsita y todo el chau Aquí vamos a agregarle nada más la salsita Y el limonzazo Como todo buen taco De rachera Vamos a ver qué ondita van a ver Ahora sí Mira en este sí lo podemos agarrar Está más cómodo Pero imagínense Ya me imagino esa mezcla Entre el jamón El queso La tortilla de harina Y la rachera Todo en un sincrotaco Vamos a ver qué ondita Ya está me ahogando Está bien picoso banda Fernández Yo tenía que venir a probar estas locuras Y la verdad está chido Ya me está ahogando Y me fue un poco la voz todavía Ay no no está chido Está chingón Miren nada más Más da otro pedo En este negocio Es familiar Está mi hija Mi esposa Así todos nos ayudamos Entre familia Mis hermanos también Yo vengo a este lugar Porque los tacos Están bien rifados La verdad Quedé lo doble de gordo Se los recomiendo Que vengan a este lugar Están muy chidos los tacos La primera vez que vengo Y se los recomiendo Llenadores Es el tercero Y Chingones Amigos 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 de ustedes lo saben Siempre lo más rifado Lo más rico De todos los buenos lugares Son los tacos Para hacer una esquinita Echarse un buen taquito Siempre es algo rifado Porque ya ven que se salen de la mañana Que no comí No desayuné Un taquito Ya te vas en la tarde Que estás en la chamba Y el resto Un taquito Porque no Visitar este tipo de lugares Es otra cosa Miren nada más Como tienen ahí atendiendo a la gente Esta taquería Estos tacos Josgar Es otra cosa Banda yo nunca creí Encontrarme con estas delicias Esos taquitos están rifadísimos Y que mejor Probar ese sincrotaco Literal Una sincronizada Pero en la parte de arriba El taquito La carnita Y que mejor Preparártelo Ya sea con tus papitas Tu salsita verde Tu limoncito Ay papá Miren nada más Como vengan ahí en friega Y toda la gente Y vaya que la gente viene Se acerca Miren nada más Están allá pidiendo sus tacos Yo quiero cinco Yo quiero tres Yo quiero cuatro Échame uno de costilla Échame uno de cecina Échame uno de lo que quieran Aquí si no encuentran La carne que ustedes quieran Ellos mismos te la preparan Te van a decir Cómo no Aquí hay Aquí tenemos de todo Miren nada más Como anda ahí en friega La jefa Y todos ellos apoyándose Aquí los esperamos Nuestra ubicación Para que vengan a probar Nuestros ricos tacos Estamos en la calle De Vizcaínas Casi con esquina Con eje central A una cuadra del metro Salto del agua De la línea 8 Abrimos de 10 de la mañana A 6 y media O 7 de la tarde Trabajamos de martes A sábado Aquí puedes venir Un taco El más barato 18 pesos Tenemos de costilla Que vale 30 y 50 pesos Y el taco de bistec Suadero Enchilada 18 pesos De agachera Aguja Picaña 23 pesos Y tenemos el Sincro Taco Que vale 60 pesos Pásale 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 Tenemos tacos de bistec Y de todo Aquí con el buen Diosgar Aquí están los más rifados Tráguele 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 Como no Pásale Vamos a hacer un taquito De bistec A ver qué ondita Banda Porque todo buen carnal Para todos ustedes Que vean que también El tuqui Se rifa Que obole Miren Ay papá Vámonos Ya tenemos el bistec En el comal Como dice la jefa Su aceitito Su salecita Ay Dejadlo que se cosa Vámonos Ya está cocidito Ya está cocido Aquí voy a quemar Estoy re wey Yo soy para las chuelas Pero miren Hay que hacerla de todo Porque el que no la hace de todo No rifa en esta vida Ahora que tuqui Si ni sabe Pues ya ve Yo le estoy intentando Yo le estoy echando aquí galleta Y como ves si me quedó No Pues más o menos Si Que le faltó Este No se Echarle las ganas Y el corazón Que le pone a usted No Si Claro Así no rifamos Nada más Vamos a preparárnoslo ¿No? Si Un taquito de bistec Aquí en los yos Para ver si si la hace Para que se venga a trabajar conmigo Ya vamos a andar por acá Bando está Ya saben amigos Si quieren venirse a cotorrear A rifarse unos ricos tacos Aquí en Eje Central Cerquitita del cine Teresa Ya muchos saben dónde Si o no Si Lo que era el cine Teresa En aquellos ayeres Aquí vamos a encontrar Los rifados tacos Del buen yosgar Entre chelitas Un chesquito Con lo que quieran Para curársela Aquí el yosgar Ofrece todo Si Aquí cuando gusten Aquí estamos Espero que si me he hecho otros Ya me eché unos tres Pero pues vamos por otros De una vez Vámonos pues Ahí estamos Suscríbanse al canal Denle like Y compartan Y vamos pues a seguir disfrutando Lo bonito del barrio Lo bonito de la vida Para nuestra barriga Vámonos mi yosgar Amigos El taquito de picaña El cortecito Que vino a robar Los paladares La neta Encontrarse picaña No en cualquier lugar Los taquitos de picaña Es otro show Miren nada más Y lo mejor es agregarle El taquito Lo mejor es agregarle El limón Miren Banda Venir a probar Los tacos de picaña Aquí al centro Muy cerquita Del metro salto del agua Los invito para que vean Y disfruten esto rico Miren nada más Picadita Y todo el show La carnita rifa Vamos a probarla Son los tacos rifados De aquí del buen yosgar Mmm 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 ¡Suscríbete al canal!